Este es el sello del sabor Cuando tú me besas Me provocas calor en la piel Quisieras ser tu bombón Cariño, eso me gusta Cuando tu cuerpo, mi cuerpo va a volcar Y sé que a ti te gustaría Cuando me miras, me provocas Y suavemente le daría Hacia abajo, hacia arriba Rico y suave Como me gusta, rico y suave Como me gusta, rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta, rico y suave Pero con rico, rico y suave Pero con rico, rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta a mí Oh, el amor El amor Y así como me gusta, rico y suave Como me gusta, rico y suave Rico y suave Así como me gusta a mí Sabro y suave Sabroso y suave Sabroso me gusta Como noche negra Rico y suave ¡Suscríbete al canal!